Música Vamos No, ya no hay misiles ni nada Lo he quitado Así es mejor, sin misiles El sol se da confundido con el T-20 Yo voy el último veo, ¡vamos! ¡Uy, cómo voy, niño! Mira qué pasa en tu mirada, mira tu cupina ¡Pues Dios! ¿Cómo corre tu cupina para abajo, no? ¡Vamos tu cupina! Mira el short y cómo nos lo comemos, tu cupina Mira, mira, mira cómo nos lo comemos Mira, 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 mira Ya me ha cogido rebufo, ¿no? ¡No, lo tengo quitado! Dios, el short y ahora corre más, T-20 El mío no anda, mira cómo me ha adelantado Será porque he cogido más carrerilla, ¿no? Y el mío se ha calado Y el mío... ¡Mira, mira! Y el short y me ha adelantado, tío Tío, que se ha calado casi, tío, el coche ¡Vamos! Tío, tú cupina ¡Vamos! ¡Me salgo, me salgo! ¡Me salgo! ¡Me salí! ¡Ah, me salí, tío! Yo creo que es mejor Al principio de la rampa Salí lentito Y coge más carrerillas Puede ser Yo echo eso ahora A ver si cojo al Ismael Y yo voy dando bote ¡Papao! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira cómo voy! ¡¿Qué vas?! ¡Hostia! ¡Ah! ¡Venga, papá! Esto se cale, tío, hombre Esto va muy lento Pues el otro día Al T-20 No andaba una mierda, tío Por el Ismael Llega arriba y todo Por eso, tío No sé yo qué le ha pasado esto hoy ¡Vamos! Al Ismael le voy a meter un bombazo Ahora tú miras el bombazo Que le voy a dar ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que no lo veo Por ahí lo he apagado ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver Que con la sombra no lo veo, tío No lo veo, tío Ahora, ahora va Esto se ha calado, tío ¿Dónde está el Ismael? Que lo voy a echar afuera Ahí, ahí ¡Ah! ¡Tahí, tío! Es que se pilla la sombra Y no se ve nada Este T-20 se ha calado ¡Tú cupinas! ¡Y el otro día andaba muy bien! El otro día El T-20 subía más lento que esto Y ahora va al revés ¡Veis un bombazo que le voy a dar shorty ahora! Ya verás ¡Vamos! ¡Dale un bombazo al shorty que no gane! ¿Cómo hace? A ver, a ver, a ver ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, tú cupinas! ¡Te puedes poner primero ahora, eh! ¿Qué me haces? ¡Vamos, amigo! ¡Dios! ¡Me he salido! ¡No ve, shorty! ¡Me va a pasar shorty! ¡No lo había visto, tío! ¡Ah! ¡Vamos! Un poco me salgo, tío Yo no coño carrerilla bastante ahora, tío Ahora ya uno no sabe qué coche coge Porque muchas veces corre más este que el T-20 Y es que no lo entiendo Pero esto no sube la cuesta ahora, mira No sube, tío Mira qué le pasa a mi coche Mira Que se ha calado antes de subir la cuesta Que no coño ni carrerilla ¡Eso puede cambiar el aceite en el FV! ¡Vamos! Yo voy como un bici para Bajariño ¡Ah, hierro! ¡Ah, hierro! ¡Oh, me va a adelantar, seguro! Yo voy a ralentir ¡A ver, a ver, a ver! En primera En primera quemándola ¡A ver, a ver, a ver! ¡El shorty viene para mal, ¿no? ¿La ha tirado? ¡No lo ha tirado, ¿no? Me he caído yo y no lo he tirado, crees ¡No, sí! ¡Él también se ha tirado! ¡Porque yo no lo veo! ¡Sí, pero no me he puesto último, cojones! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Shorty, cabrón! ¡Yé, no me! ¡No, me va a quedar en esta la cuesta! ¡Fire, shorty! Mira, volando por encima tuya tu cupida ¡Oh, qué bueno! ¡Oh, súper bicho! ¡La vas a volar tu mía, eh! ¡Digo! ¡Qué bicho! Si no llegas a irse a la luz, gano, dice La verdad que sí que iba a ganar, ¿eh? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Pá arriba, pesita! ¡Vamos! ¡Pío, que está calado! ¡Tío, que no pasa esto! ¡Tío! ¿Tú opinas que esto se ha quedado calado aquí? ¡Mite la cuesta! ¡Mira! ¡Tío, que no subo! ¡Ahora! ¡A ver si es el mando que no va bien! ¡No lo creo! ¡Pero qué le pasa esto! ¡Ahora sube, hombre! ¡Uh, perfecto! ¡Vámonos! ¡Por poco te cojo! Mira, no estaba yo ya... Iba a pegar atrás mía, ¿no? ¡Vámonos! Gracias por ver el video.